Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, en el vídeo de hoy os saludo desde aquí porque ya ha empezado la primavera y estoy muy contenta Vamos a transformar una camisa que compré de segunda mano, la típica camisa de abuela pero que yo le vi mucho potencial para convertirse en una de las prendas más en tendencia total del universo así que si tenéis algo parecido creo que os puede servir mucho y que va a quedar muy guay va a ser un DIY visto y no visto porque no vamos a coser, no vamos a enredarnos la cabeza en nada va a ser una cosa sencilla, rápida y para toda la familia y aunque no tengáis una blusa igual que esta, con el mismo estampado que además es un estampado de leopardo que ahora me ha dado muy fuerte acordaros de lo que os digo para el próximo vídeo quizá otra similar, cualquiera que tenga una forma más o menos parecida que se llevaron mucho en su momento pues os puede servir para coger esta idea y aplicarla y hacer algo un poco diferente pero en esta misma línea, en fin, espero que os inspire mucho, que os guste, os dejo ya con el vídeo y no olvidéis darme un like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho bueno pues esta de aquí es la camisa en cuestión, que como veis es de una tela gruesa así como con un peplum y es una talla bastante grande de la marca Yera yo la compré en mi coleta y empiezo marcando el centro de la camisa en varias partes primero en la parte de arriba del cuello después un poquito más abajo que aprovecho unos pliegues que tiene para medir y después voy a utilizar el propio metro como regla y voy a dibujar una línea que cruce toda la camisa por el medio después voy a hacer una marquita a dos centímetros a cada lado de esa línea también en distintas partes de la camisa para poder dibujar otra línea vertical que esta lo haga directamente a mano alzada pues porque yo soy así tú lo puedes hacer con regla, ¿vale? pero el caso es que como luego vamos a doblar pues me daba un poco igual y ahora voy a cortar por las líneas de fuera de este modo me queda así como una corbatilla que de momento la vamos a separar porque os voy a contar que de la camisa pues hay que rematar estos bordes vamos a hacer un dobladillo hacia adentro y a coser bueno, nosotros coser no, pero sí, por aquí recuperamos la tira y vamos a cortar por el centro por la línea que teníamos dibujada y de este modo quedan dos cintas muy largas que vamos a dividir en tres algunas partes tenían una costura entonces simplemente lo descoso y luego utilizo ese mismo tramo para medir y que sean todas más o menos iguales y ahora tengo seis cintas más o menos del mismo tamaño y lo que voy a hacer es también un dobladillo por los dos extremos en este caso entonces vamos a empezar por la camisa y simplemente voy a doblar para adentro lo que quiero hacer de dobladillo y lo voy a marcar con la plancha que os recomiendo hacer el método este de la pinza con dos dedos meter la plancha por en medio y el truque del almendroquí para no coser es esta cinta que es para pegártela básicamente en este caso la voy a cortar por la mitad para que no se sobresalga del dobladillo la voy a poner donde quiero que se unan las dos partes de la tela y simplemente planchándola por encima se derrite el pegamento y se queda súper pegado y vamos ahora con las cintas entonces primero lo mismo voy a marcar el dobladillo entonces doblo hacia adentro hago mi pinza con mis deditos y paso la plancha por encima para marcarlo que luego me sea un poco más sencillo vamos a hacer así pues eso como un sobre y dentro voy a meter la cinta esta termoadesiva que la podéis encontrar en mercerías incluso en supermercados o hipermercados o donde sea que venden cosas que no son comida y cuando las tengamos lo que tenemos que hacer es unirlas a donde queramos que haya lacitos en nuestra camisa y lo que hago para rematarlas es cortar y como esta tela es así como no sé plasticosa pues simplemente con un mechero sello el final aunque en este caso recomiendo darle un par de puntadillas en el caso de unir la camisa a las cintas porque tardas un minuto y pues no te arriesgas a hacer un nudo así un día con energía y quedarte con la tira en la mano y con esto pues ya está ahora mismo os dejo con el resultado pero antes si te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte para no perderte en los próximos vídeos que ya te adelanto que van a tener que ver con la otra tendencia que hay en este vídeo así oculta que es el leopardo en fin muchas gracias por verme te mando muchos besos y nos vemos en la próxima en mis redes sociales si tú quieres que las dejo por aquí nos vemos en el próximo pause